Hola habitantes en el País de los Jóvenes, soy Carlos y estamos en una nueva entrevista en esta sección tan interesante que armamos en el País de los Jóvenes que se llama Infórmate y Decide, porque sabemos que un joven que se informa sabe decidir. Hoy nos visita un muchacho de 21 años que está participando en todo este proceso electoral hacia un camino interesante que él quiere ser diputado para el Congreso y nos visita Pedro Robles del Partido Unidos, quien nos va a contar, no voy a decir que su historia de juventud porque es joven, o sea, nos va a contar cómo nació en él el interés tan grande de poder participar en política y pues obviamente también la propuesta que él tiene para todos ustedes. Pedro, bienvenido al País de los Jóvenes. Gracias Carlos, mucho gusto y gracias al País de los Jóvenes por la oportunidad y el espacio que nos dan a todos los candidatos y a los jóvenes de venir y exponernos, ¿verdad? Pedro, pues platicábamos antes de iniciar la grabación de esto, acabas de cumplir 21 años. Realmente sos una persona muy joven ya en ese camino hacia la participación política. Pero contanos un poquito de tu familia, de tu infancia, ¿verdad? ¿Qué estudiaste para que todos se enteren? Bueno, pues sí, acabo de cumplir casi 9 días, 21 años. Bueno, vengo de una familia de tres hermanos, yo soy el más grande, tengo dos hermanas menores, mis papás, creo que gracias a Dios nos han dado la oportunidad de darnos buenos colegios, de poder estudiar, poder superarnos, ¿verdad? Y poco a poco, a lo largo de los años, bueno, de mi infancia, pues, he logrado sobresalir poco, pero sobresalir. Entonces, gracias a eso, se me dieron oportunidades de participar en política en este periodo, en este periodo electoral, y pues decidí lanzarme, ¿verdad?, como candidato a diputado por Santa Rosa, ya que aprende uno mucho en estos lapsos de tiempo, en una campaña a más que unos libros, ¿verdad?, porque la experiencia habla más. Entonces, ahorita voy poco a poco incursionando esto de la política, me dieron la oportunidad en el Partido Unido, un partido nuevo, un partido, la mayoría que joven, la verdad debe ser más joven del partido. Sí, me imagino. Y Pedro, a ver, si nos vamos por partes ahí, digamos, te graduaste de bachiller. Bachiller, sí, sí. Y después empezaste la universidad estudiando. Relaciones Internacionales. Estás estudiando Relaciones Internacionales. Sí, en tercer año. ¿Y en qué momento surge la inquietud tuya de participar en política? ¿Ya venía desde niño? ¿Tu familia ha participado? ¿Cómo empezó todo esto para decir, yo quiero estar en un partido político, quiero llegar a tal posición? Bueno, mi familia tal vez sí, pero tal vez mi bisabuelo, que fue alcalde de Barberena. Pero de ahí, hasta el momento, ninguno de parte de mamá ni de parte de papá se había involucrado en política. Y bueno, nace esto hace cuatro años, cabalmente, con el periodo electoral pasado, que era, ¿qué voy a estudiar? Me puse a ver las carreras y dije, bueno, Relaciones Internacionales me permite ver campo internacional y nacional. Y después vi que una carrera también podía estudiar Ciencia Política para sacar las dos. Entonces dije, bueno, esa quiero yo. Y a lo largo de los años, leyendo los medios de comunicación, la prensa sobre los diputados, sobre el Parlacén y todo eso, me fue gustando, ¿verdad? Esa manera de que, o sea, ellos hacen las leyes, y no solo sobre las leyes, sino son intermediarios entre el pueblo y el Estado. Entonces, eso a mí me gusta mucho porque desde pequeño me han inculcado, pues, de que uno tiene que ir a ayudar al prójimo, de que uno tiene que ir a visitar a las personas que están mal. No solo mal, sino también de poder ayudarlos, ¿verdad? En cualquier cosa, ya sea en una cosecha o para sembrar, ¿verdad? Porque yo, aparte, en mi infancia también he trabajado en el campo, ¿sí? Bueno, cortando limón, bajo lluvia, bajo sol. Entonces, sí sé qué es eso de trabajar en el campo, si es algo duro, ¿verdad? Que nadie puede soportarlo, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, pues, digo, bueno, voy a buscar cómo incursionarme en la política, ¿verdad? Cómo buscar ahí algo. Nunca me imaginé que tan rápido iba a ser candidato a diputado, ¿verdad? Bueno, dije yo, por lo menos ver, estar en el partido, ver qué se hace, cómo son las campañas, ¿verdad? Pero ya vivirlo en el puesto que uno está, ya es cosa diferente. Cambia, cambia. Pedro, y en algún momentito, cuando les dijiste a tus papás, yo quiero participar en política, ¿tu mamá, tu papá o algún familiar o todos te dieron algún consejo que recordes que digas, sí, este consejo lo tengo que llevar siempre en mi vida? Sí, cuando les pregunté, me dijeron, bueno, si querés, dale, te apoyamos, ¿verdad? Porque toda mi familia me ha apoyado en las decisiones que he tomado, ¿verdad? Igual mis abuelitos, mis papás y todo. O sea, mi campaña prácticamente ha sido de la familia, por así decirlo, porque me han ayudado, me han apoyado con esto, con lo otro, que una manta, que me apoyan, que me acompañan en las caravanas y todo. O sea, eso, y bueno, recuerdos o más bien frases que me hayan dicho, pues tal vez mi abuelito que me dijo de que no pierda los valores que me han inculcado en la casa, porque mucha gente dice, bueno, la política es sucia, la política es esto o lo otro. Y yo no lo veo así. La política es algo muy bonito porque ayuda a la gente, que otras, bueno, que otras personas o que la política se manche con la corrupción y eso, ya es otro tema, ¿verdad? Y en ese caso, Pedro, digamos, pues compartís, porque tus amigos son jóvenes, pues del colegio, la universidad, ¿qué comentario tiene tu círculo? ¿Personas con las que convivís en una universidad? Porque hay bastante joven ahí que ya tiene una opinión sobre la situación del país y obviamente sobre la participación política. ¿Qué es lo que tú percibías de comentarios de ellos? Bueno, al principio empezaban a molestar de que, señor diputado, por favor, pase y cosas así, ¿verdad? Que son entre amigos, ¿verdad? Pero yo les digo, no, hombre, aún no soy. Yo soy siempre Pedro Robles para sus amigos, ¿verdad? Igual a la gente le digo cuando voy que no me trate de diputado, pues porque la gente mira a un diputado como alguien alto, ¿verdad? Y no tiene que ser así. Tiene que ser una persona de igual, de tú a tú, porque eso es. Uno lo escoge para que lo represente. Bueno, y en el tema de la universidad de mis amigos, pues me molesta y me dicen, pues, de que adelante, ¿verdad? De que poco a poco, ¿verdad? De que si no gano, pues, está dentro de cuatro años. Pero yo les digo, bueno, ¿por qué no ganar ahorita, verdad? ¿Por qué no los jóvenes empezar a renovar el Congreso? Porque, o sea, miran que uno se tira y puede ser el líder, para que miren a otros jóvenes que van atrás. Bueno, se tiró, yo también puedo, ¿verdad? Esas brechas para que, o sea, bueno, le insisto a los jóvenes para que busquen partidos políticos, para que miren, ajá, se involucren, miren cómo es el partido, si les gusta, si no les gusta. Porque uno, para eso, somos una sociedad democrática, para poder escoger dónde podemos encajar y dónde no. Y en este caso, digamos, de parte tuya, la responsabilidad, porque estás estudiando la carrera de Ciencias Políticas y también Relaciones Internacionales, pero me imagino que en todo este proceso, cuando tomaste la decisión y te dijeron, sí, puede participar en el partido y lo vamos a lanzar en una candidatura a diputado, pues ahí viene un tema de responsabilidad también de estudiar más. ¿Qué es lo que tiene que estudiar un joven que quisiera participar? O sea, ¿qué te ha tocado? Bueno, me ha tocado leer la Constitución, sobre todo repasarla bien, ver qué puede hacer uno en la candidatura ahorita, porque ahorita con la renovación de la ley de directores de partidos políticos nos restringieron mucho, ¿verdad? Por ejemplo, entrevistas, esto, lo otro, publicidad, que no se pueden poner a vallas como antes, ¿verdad? Que vayas por todos lados y no tener esa capacidad de saber cómo hacer publicidad, publicitarse uno mismo sin infrigir la ley, que eso es lo importante, ¿verdad? Porque por eso estamos respetando la ley, sobre todo para que a la hora de, pues, primero de dos, llegar al Congreso, igual seguir ese lineamiento respetando la ley, pues, formulando nuevas leyes, ¿verdad? Entonces, para todos los jóvenes que empiecen a leer la Constitución, que empiecen a involucrarse en partidos, es que miren qué es lo que la sociedad necesita, ¿verdad?, para un cambio, porque hay muchos diputados que no son abogados, ¿verdad? Entonces, pero saben muchas leyes, saben de esto, saben qué necesita la población, saben qué le hace falta. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar los jóvenes, que somos el 70% de la población de Guatemala, ¿verdad? Entonces, somos el presente y el futuro de Guatemala. Entonces, qué mejor que involucrarnos en este proceso electoral y, si no es en este, pues, en el próximo, ¿verdad? Cuando te daban la frase, tu abuelito, digamos, como se te dijo, no olvides el tema de los valores y principios, que son los valores que se aprenden dentro de la familia, ¿cómo te queda o qué responsabilidad hay en los jóvenes el poner en práctica los valores y principios y cuidar a la familia? ¿Para ti qué significa todo eso? Bueno, la familia para mí es la base de todo, pues, porque sin familia, sin un buen hogar, no tenemos personas íntegras, no tenemos personas correctas, ¿verdad? Entonces, la frase de mi abuelito me deja, bueno, me toca, y no solo me toca, sino me deja con bastante responsabilidad porque tengo la responsabilidad de representar a mi familia, ¿verdad? Dar el ejemplo a mis hermanas, ¿verdad? Que me dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer tú? Que me preguntan así, ¿verdad? Yo les comento, mira, voy a ser candidato a diputado, estoy luchando por un curul, ¿verdad? Para poder legislar, para poder ser leyes, para poder renovar el Congreso, cambiar, sobre todo todos los que están ahí, meter gente joven, gente nueva que necesitamos, ¿verdad? Entonces, para mí la familia es lo primordial, tenemos que buscar cómo integrar la familia bien, enseñarles a las familias, a las microempresas, ¿verdad? Cómo generarles créditos para que estos vayan subiendo y subiendo, porque la familia nos inculca a todos cómo hacer en el futuro, desde la casa aprendemos cómo somos, cómo tenemos que ser y en qué tenemos que ayudar a la sociedad. Entonces, si no tenemos claro o no nos enseñaron bien así, ya después cuando crecemos ya no sabemos qué rumbo tomar. Entonces, ahí es ahí donde entramos, bueno, entran a cosas malas o empiezan o pierden el rumbo, ¿verdad? Pues el camino es bastante importante. Bueno, estar en una posición para tu edad también es importante, es tener estas experiencias de vida también que te van a ir ayudando. Me imagino que el partido, en todo el análisis que han hecho del país y de las necesidades que tiene la población, también hay una parte tuya de ese análisis o tu visión, desde el punto de vista joven o la experiencia que has tenido, digamos, a tus 21 años, también te da una opinión clara, es decir, yo como diputado quisiera trabajar en esto. El partido me está diciendo, ok, tenemos estos valores, tenemos este plan de trabajo, pero Pedro, ¿sobre qué quisiera trabajar si llegara a ser diputado? Bueno, Pedro Robles, sobre lo que quiere trabajar sobre la juventud, la niñez, ¿verdad? Que, bueno, yo me digo que soy representante de los jóvenes de Santa Rosa, entonces yo busco, como Pedro Robles, impulsar mayores a la niñez, a la adolescencia, ¿verdad? A las familias, sobre todo, porque de ahí es donde vienen, porque voy a las comunidades y me dicen, mire, necesitamos canchas de fútbol, necesitamos más escuelas, o rellenos esto, o rellenos los otros, ¿verdad? Yo les digo, bueno, yo los puedo ayudar con mucho gusto, porque aparte de que el diputado tiene que fiscalizar a los alcaldes, ¿verdad? Que todo el presupuesto sea invertido de la manera correcta. Entonces, yo como Pedro Robles impulsaría mejor leyes, renovar la ley de niñez, ¿verdad? Que nuestros niños hoy con cuatro quetzales al día, pues no se pueden comer bien. Y a raíz de eso, no se desarrolla bien su cerebro, ¿verdad? Y nos perjudica a largo plazo, ¿verdad? Entonces, renovar esa ley para que los privados de libertad trabajen por su comida y también trabajen para dejarle comida a las escuelas, ¿verdad? Para que de cuatro pasen a diez quetzales. Y de esta manera, pues, darle sus tres tiempos de comida, ¿verdad? Y poder así tener mejores niños, desarrollarlos mejor y prepararlos mejor para el futuro. También a los jóvenes buscar la manera de crear centros de, bueno, de deporte, de cultura, de arte, ¿verdad? Para que los jóvenes que no tengan nada que hacer después del colegio se vayan a entrenar, se vayan a pintar, a tocar un instrumento, ¿verdad? Que eso hace falta inculcar en la cultura guatemalteca porque en otros países hay muchos centros en todos lados. Hay muchos centros para que vayan, para que practiquen esto. Del mismo estado sale el dinero, ¿verdad? Entonces, los jóvenes se van a estudiar, salen pintores, salen nuevos cantantes, ¿verdad? Entonces, ahí apoyamos la juventud y hasta apoyamos nuevos talentos, ¿verdad? Que puedan salir de los diferentes departamentos. Ok, ok. Pedro, si le dieras un mensaje a los jóvenes y lo puedes hacer directamente a la cámara, ¿qué les dirías y cómo los motivarías para que este 16 de junio lleguen a los centros de votación? Te cuento, digamos, a nivel nacional, de toda la información que nos proporciona el Tribunal Supremo Electoral, aproximadamente entre los 18 y 35 años hay más de 3 millones y medio de personas. O sea, como lo decías anteriormente, casi el 70% de la población es menor de 30 años, un país bastante joven. Entonces, ¿qué mensaje le darías a todos los jóvenes para que participen este 16? Pero no solo eso, sino ese mensaje que también para que logren sus sueños, si el sueño es caminar por el lado de la política y llegar a algún puesto, pues, ¿qué le diría Pedro Robles? Bueno, Pedro Robles, su amigo, ¿verdad? Jóvenes, les digo que, o sea, luchen por sus sueños, que todo con perseverancia es posible y los insto a que este 16 de junio vayan a votar. Ahora somos la mayoría, nosotros podemos quitar y poner presidentes, pero aún no sabemos esa importancia que tenemos. Entonces, yo les invito a todos que este 16 de junio vayan a votar, se informen por quiénes son los candidatos de sus distritos, cuántos candidatos hay, qué trayectoria tienen, ¿verdad? Para que busquen la mejor opción y, pues, busquen superar Guatemala. Ya tenemos que renovar el Congreso, gente joven, gente que de verdad quiera trabajar, ir a caminar a las comunidades, quemarse bajo el sol. Necesitamos renovar el Congreso, no solo el Congreso, sino todas las autoridades para poner, tener una mejor Guatemala, la Guatemala que todos queremos, ¿verdad? No solo que sea un sueño, sino que sea la realidad, ¿verdad? Y qué mejor que este 16 de junio votando todos juntos por una Guatemala mejor, una Guatemala unida. Pues mira, Pedro, te felicitamos por esa decisión también de participar. Creemos que la juventud sí tiene, pues, una propuesta y, por supuesto, una responsabilidad bien grande, que es también prepararse, informarse, estudiar, porque querer participar en esto a nivel de la política, porque el camino es un partido político, llegar a una posición importante, digamos, requiere también esa responsabilidad y también requiere el amor a Guatemala y los valores y principios para que esto camine, ¿verdad? Entonces, felicitaciones y a todos los habitantes en el País de los Jóvenes. Nosotros seguimos con más entrevistas. Sabemos que el joven que se informa sabe decidir y vamos a estar con muchas más cosas importantes que tenemos para todos ustedes acá en elpaísdelosjóvenes.com. Síganos en nuestras redes y, por supuesto, recuerden que hay que informarse para saber decidir. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!